Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí. Muchachas, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que a lo mejor es delicado para muchas personas, pero considero que estamos en confianza. Limpié mi espejo. Considero que estamos en confianza y nos merecemos hablar de cosas importantes. Se me cayó mi lápiz. Por fin ya tengo mi lápiz de Gucci que siempre uso. No está tan caro, creo que nomás como $22 dólares, pero me dura una eternidad. Creo que por aquí tengo la cola, no, tengo la colilla del otro que estaba usando por aquí en algún lugar. Es en el tono 06 y deja la ceja como natural. Me gusta mucho, la verdad. Muchachas, a ver si no alcanzan a escuchar la música que Dailene anda toda inspirada, dolida, no sé. Tiene 7 años. Salud. Muchachas, vamos a hablar de un tema en particular que es relaciones tóxicas. Muchachas, ya no sé qué voy a hacer hoy, pero quería usar como un maquillaje con una muy buena cobertura, pero ya me salieron otros planes. Me hice las cejas, voy a estar usando el primer de Frankie Rose. Este primer junto con su base hacen muy buen trabajo. Me gusta bastante, la verdad. Pero la base de Frankie Rose es muy, deja la piel natural y bonita como en cuanto te la aplicas. Padrísimo. Pero después de, no sé, unas 5 o 6 horas, si yo que tengo la cara algo grasosa, ¿dónde pongo mi rato? Siento que me deja la cara mucho, mucho más grasosa. Así que no es como para heavy duty, no. Como a menos que nada más un ratito vas a salir o algo, una fiesta. Unas 4 o 5 horas está bien. Después de las 5 horas empieza a poner la cara súper grasosa. Me gusta, es la base que deja mi piel más, más bonita y la de NARS. Este, pero esa cosita que me deja la piel, este, súper grasosa. Voy a aplicar esta base de Covergirl, que yo no creo que va a salir porque, no sé, sale. Pensé que iba a estar tapada. Esta base es muy buena. Muy, muy buena. Pero, siento que está muy oscura. Luego me pasa que me aplico la base y me queda demasiado oscura. Se ve bien. Pero creo que sí es un poquitito oscura. Déjenla, revuelvo con otra. Creo que la voy a revolver con esta de Kat Von D. Que es muy clara para mí. Entonces, ninguna de las dos hace su trabajo sola. Vamos a hablar, muchachos, el día de hoy de relaciones tóxicas. En ocasiones estamos acostumbradas, a ver si se queda bien, acostumbradas a vivir en este tipo de relaciones que no nos damos cuenta hasta que alguien en nuestro círculo cercano nos está diciendo que no es lo mejor para nosotras. Que estamos siendo abusadas verbalmente o puede que hasta te golpeen y tú lo veas normal. O sea, ya para... No tengo nada de conocimiento en esto. Tengo algo de experiencia. Les voy a platicar mi experiencia también. Y quiero que vean esto con una mente abierta porque tal vez alguien de nuestra familia, alguna amiga de tu círculo cercano puede estar pasando por este tipo de violencia y no se dé cuenta. O lo tome como, ah, es que él es así. O igual al revés, hasta las mujeres pueden ser las que estén violentando al marido, que tampoco está nada, nada bien. Voy a poner un... Creo que sí quedó un poquititito blanca. Pero como en el área donde contorno, sí voy a aplicar más de la oscurita. Ok, este... Les platico mi experiencia rápidamente. Voy a usar el corrector de Frankie Rose. De verdad que Frankie Rose hace muy buenos productos que se sienten como súper bien en la piel, se ven bonitos, suaves. Tengo un código de descuento, creo. Si lo quieren aplicar, si quieren tratar los productos, les dejo el código abajo. Les dejé en Instagram que me compartieran su experiencia y ahorita al final del video les leo algunas experiencias. Y creo que me están dejando demasiadas. Y eso es triste porque entonces quiere decir que es más común de lo que nosotros pensamos. Y no siempre las personas... Quiere decir que... ¿Cómo les digo? Como a veces lo pienso. Como yo cuando estuve ahí, decía yo, es porque me quiere, es porque me quiere. Y de tanto que sucede y te deja este tipo de comentarios y ya está normal para ti, que en ningún momento lo ves malo. Al contrario, dices, oh, es que él es así, es porque me quiere. O hasta ellos mismos te dicen, es que yo soy así, es que mi papá es así. Y te tienes que acostumbrar. Si me quieres, me tienes que aguantar. Muchachas, eso me lo han dicho. Cuando estaba chica, me casé a los 19 años. O sea, me casé chica. Pero tuve novios, como ustedes yo creo, como tu mamá. Todo el mundo tiene unos novios o platicas con muchachos para conocerlos. Cosa que está bien, que yo considero que... No ser novio, novio, pero como platicar con otras personas nos hace bien. Porque entiendes quién sí y quién no, y quién tal vez y quién nunca. Conoces a los muchachos y comienzas a ver cuáles muchachos te convienen, cuál te gusta para la pareja. Y cuál dices, no, Dios me libre de una persona así y te alejas. Para eso es el noviazgo, según yo, lo que sé. Para conocer a las personas. Y les digo, yo me casé chica, mi mamá, mis papás me dejaron tener novio chica. Me dejaban, este, que mi mamá era lo que me decía. Que el noviazgo era para eso, para conocer a las personas. Y me dejaba desde que tenía como 15 años. Me dejó tener novios. Y desde entonces me decía mi mamá que ella quería que hiciera las cosas bien. Que si yo quería platicar con algún muchachillo, que podían ir a mi casa y hacer las cosas bien. Voy a sellar con este polvo de Beauty Creations. Lo aviento así en una tapaderita. Y para sellar aquí. Entonces, les platico en corto. Estamos hablando de, yo tenía... Ya había platicado con otros muchachos. Y había conocido otros que... O niños, vamos a decirles, adolescentes, como ustedes quieran. Por eso les digo que en ocasiones el abusador. O la persona que... Tóxica. No siempre es una persona mayor. O no siempre es el hombre. O no siempre es la mujer, ¿ok? Yo ya había conocido a otros chiquillos. Y al último, bueno, más platicaba con ellos un mes. Y no me gustaban. Y me caían mal. O lo que sea. Y... Terminaba con ellos. Y así. Tampoco tuve tantos. Más o menos... Dense cuenta que yo tenía... Como 16 años. ¿Ok? Duré de novia con este. Chiquillo. Cerca de 2 años. O sea... Bastante. Y... De novia. Andaba de novia, ¿no? Mis papás les caía bien. Lo querían. Y todo. O sea, como... Todo bien. Mi familia sí lo quería. Porque luego había otros. Que mi mamá nomás no le parecían. Y... Y no le parecían. Y yo ya miraba como que no. Y... Decían, no, mejor no. Y... Miren. Me estoy sellando porque... No sé. Tengo la cara bien grasosa. Seca cuando le conviene, ¿no? Y grasosa también. Me selaba mucho. Me dejaba... Me dejaba saber sus pensamientos y comentarios. Medios... Eh... No me caía. En ese entonces... Es que... Es como les digo. En ese entonces... Estoy usando mi... Mi polvo de Bisú. Este está muy bueno. Ay... Este video va a estar difícil porque... Tengo problemas de retención y me entretengo con la cola del gato. Les decía. Que me dejaba... Me dejaba saber comentarios. Les voy a ir contando. Esto no... Fue a lo largo del tiempo, ¿no? Que... A mí me gusta... Mi mamá hace esta comida de tal y tal forma. Y... Me la tienes que hacer igual porque me gusta mucho. Y si no la haces como mi mamá, no me va a gustar. A mí la comida de mi mamá me gusta mucho. O sea, jamás... Le digas a una mujer que lo tiene que hacer igual que tu mamá. Absolutamente nada. Cada mujer es diferente. Y menos estarlo comparando a uno con tu mamá. Como yo desde ese entonces ya miraba este tipo de comentarios que me dejaba. Que me decía... Pero yo estaba tan idiota que... Decía. Es porque me quiere. Pero... Pero detrás de mi mente estaba la idea de... Está loco. Yo no voy a hacer... Que se lo haga su mamá si quiere. Yo no se lo voy a hacer ni voy a estar haciendo las cosas como él quiera. Cosa que está mal. Porque si yo pensaba a lo mejor tener una relación con este muchacho. Y yo ya desde entonces no se lo dejaba saber. Para no estar peleando. O tal vez en mi cabeza yo ni miraba algo en serio con él. No sé. Pero como a mí me entraba y me salía por acá. Para no estar peleando. Y me dejaba saber esos comentarios. Estoy usando la paleta de Beauty Creations. También de... Muchachas. Todos estos productos que estoy usando la mayoría vienen en la Pink Box. Les dejo el link abajo también. No tengo ninguna Pink Box aquí a la mano. Pero hay productos en oferta. En sell. Bundles y un montón de productos a un súper descuento. Aprovechen y corran. Chequen la página. Productos hasta 80% de descuento. Que... O sea... Está padrísimo. Chequenla. Maquillaje. Productos de belleza. Un montón de cosas. 80% de descuento. Lo pueden comprar separado. Escoger las cosas. Los bandos. Y echarlas a tu carrito. Y listo. O también mes a mes está la caja de la Pink Box. Si gustan adquirirla. También bienvenidas. Nada más les quería agregar eso. Y les corto la inspiración verdad del gisme. Les digo que me dejaba ese tipo de comentarios. Y luego me decía... Se enojaba por X o Y. Súper, súper celoso. Se enojaba súper rápido de cosas. Y yo notaba que se enojaba tanto. Que hasta vomitaba de coraje. O sea... Estás escuchando. Un morrito de... 19, 18, 17 años. Ya ni me acuerdo cuántos tenía. Era como 2, 3 años más grande que yo. Nada de diferencia. Que dijeras... Ya es un viejo... Con un montón de colmillo. Y sabe cómo... Este... Cómo hacer las cosas. No. O sea... Era un morrito. Era un chiquillo igual de mocoso que yo. Y ya con sus pensamientos así como... No... No sé... Pobre de su esposa. Y ojalá hubiera cambiado porque... Dios me libre. Nunca había sufrido yo tanto, tanto... En mi vida. Como en esa relación. Que después era de estar llorando todos los días. De que me celaba horrible. No podía salir yo a la calle, muchachas. Se los estoy diciendo así. No podía salir yo a la calle. Porque si me veía... ¿Qué andas haciendo en la calle? ¿A qué vas? Fui a la papelería a comprar. Porque tengo una tarea. Dime a mí. Yo te la llevo. Yo la compro. ¿Por qué vas sola? Como... ¿Por qué? Y dijeran ustedes que yo era bien loquilla y... No. O sea, yo para donde quiera hasta la fecha. No me gusta salir sola y siempre iba con mi mamá. O si iba yo solilla, iba rápido caminando y ya. O iba con mi mamá en la troca. ¿Saben cómo? No... No daba yo motivos. Pienso que esta persona era demasiado celosa. Les digo, cosa que nunca en mi vida me ha pasado que... Que me salen así. Y... Pero yo en ese entonces... Me voy a poner aquí. Yo en ese entonces yo pensaba que era... Les digo, porque me quería. Porque yo estaba idiotizada. Y yo creía que... Que estaba bien. A pesar de que en otros... Eh... Relaciones, vamos a llamarle, novios que había tenido. Ninguno había sido así. Pero yo no sé por qué estaba tan idiota. Les digo, a lo mejor porque... No sé. Estaba... Contenta. Oh. Pero eso sí. Eso sí. Blush de Anastasia. Cuando... Siempre, siempre... Siempre, siempre... Llegaba con detalles. O sea... De que era detallista, ocurrente y así. Lo era. Nunca en mi vida había tenido un novio que fuera así de detallista. Cosa de cada mes. Que feliz un mes. Feliz dos meses. Feliz una semana. Feliz día de... De las flores y te traje flores. Feliz día de... ¿Saben? De todo. De todo me celebraba. O sea... Cariñoso. Sí, como detallista. Este... Ladioso, si quieres. Y... Y siento yo que era... Era así. Para tapar sus... Sus mierdas. Lo voy a decir. Disculpen la palabra, pero es la verdad. Como él trataba de ser así buena gente conmigo. Para tapar todo lo... Lo sangrón que era. Y la mensa de mí se lo tragaba. Y yo decía, es porque me quiere. Si me cela es porque me quiere. Y eso me decía. Si te celo es porque te quiero. Porque si te... Si no me importaras. No me importara que anduvieras platicando con otros chiquillos. O sea... Tenía... No podía platicar con... Con amigos de mi salón. O sea... De yo sentarme a platicar y a comer. Al lonche. Con mis amigas. Y mis amiguitos de la clase. Ya después ya no podía. Porque... Sutanito se enojaba. Y me lo hacía saber. Que no le gustaba que... Me anduviera sentando a platicar con... X amigo. Un amigo que tenía... Yo en la escuela. Que... Éramos así uña y mugre. Mi... Mi mejor amigo de... ¿Dónde se dijo? Mi mejor amigo de... Les digo de... De años. En la escuela. Y... Y no me dejaba hablar con él. Se enojaba. No quiero que le andes hablando. Y me lo decía así. Y yo le decía. Es solo mi amigo. Sí, pero no. Que se burlan de mí. ¿Quién se burla de ti? Que... Un montón de cosas. Yo no sé de dónde sacaba tantas ideas tontas. Muchachas. Y lo peor de todo es de que... Mis amigas. Mis amigos. Miraban todo eso. Y llegó un punto donde les caía gordo. Está muy... El tí. Les digo que llegó un punto donde mis amigas y mis amigos no lo querían. Les caía gordo. Y me lo decían. Me decían. Es bien sangrón contigo. Te hace esto. Te hace aquello. Y tú ahí estás de mensa porque le haces caso. Y yo así como... Igual como cuando él me peleaba, ¿no? Me entraba aquí y me salía ya. Ay, no. No les pasa que tienen una paleta nueva y no la quieren usar. Bueno. Voy a usar esta porque siempre uso las mismas. Y pues no es justo. Este es de Wonders. ¿Cuál uso? Voy a usar este que dice encantado. Me lo decían y yo de... Les digo de idiota. Decía... Es porque me quiere. Y... Mis amigas, mis amigos, todo mundo, muchachas. Ya luego yo ya ni quería salir. Les estoy diciendo a la edad de 17 años. Y no querer salir de tu casa para que nadie te vea porque tu novio se enoja. Por favor. Se los digo porque... Y se lo voy a platicar a mi hija. Porque de verdad yo no quiero que a mi hija algún canalla le llegue a hacer eso. Como meterte en una caja de cristal y que nadie te vea. Como... O sea... Les digo... Era un problema. Y luego para acabarla me decía que... Que su... O sea los papás no me querían. No sé por qué. Tal vez porque... No sé. Siento que... Este... Como... Mi familia es una familia humilde. Este... Dirían que no teníamos dinero. Yo no sé. Y ellos estaban algo acomodadillos. Recuerdo que... Cuando íbamos a salir o así a la plaza o a misa. Porque salíamos... Como iba mi mamá y también iba él. Este... Y me decía... Recuerdo que usaba... En ese entonces empezaban a usar los leggings. Pero... Como nadie se los ponía los puros leggings así solos. Te ponías como una blusa larga en la parte de abajo. Como que te taparan las pompis. Y así. O sea... No tenía uno las blusas solas. O sea... Se las ponía uno los leggings. Pero con una... Una blusita... O algo abajo. Y me creerán que me decía que... No me gusta que te andes poniendo eso. O me llegaba a regresar. Como ya íbamos saliendo... Para la plaza. Y me regresaba que me pusiera un pantalón. Que porque esas cosas no... No se me veía nada. Como... Les digo... Traía yo mi blusa que me tapaba. Y le decía yo eso. Como traigo mi blusa... Me tapa mi blusa. No se me ve nada. Que... Que no. ¿Ustedes creen que esté bien eso? Es más... Ni mi marido. Ni mi marido. Me ha dicho cosas que... Que esta persona me decía. Mi esposo nunca me... Quítate ese pantalón. No me gusta. Porque se te... Que te queda muy apretado. O... Ponte un suéter. Esa blusa no me gusta. Porque enseñes los hombros. Cosas así muchachas. No les estoy exagerando. No les estoy mintiendo. Y la mensa de mi... Lo miraba bien. Como no... No me prendían... Este... Banderillas ni nada. Como... Estaba idiotizada seguramente. Les digo... Un montón de... De... De cosas que en ese entonces... Yo no miraba. Y... No... Y nadie me decía. Mis amigas. Mis amigos. Si me decían en la escuela. Y si ejemplo. Le hablaba algún... Iba yo saliendo de la escuela. Y... Y ven que en México se usaba... Que... Andan los muchachillos en motos. O en carros. En bicicletas. Caballos. Y pasaba algún muchacho del salón. Y se paraba a preguntarme algo. Y ya me paraba yo ahí en la banqueta. Y el muchacho como a media calle. Y había... Tenía sus amigos que... Casi eran como sus espías. No me podían a mí ver en ningún lado. Se los juro en ningún lado. Porque yo no sé cómo tenía ojos en todos lados. Iba ni le lambían. Que estaba en la calle. Y uff. Era un coraje que hacía. Y yo batallando para... Para... Encontentar a esta persona. No. Que no... Que no estaba haciendo nada malo. Nomás me paró. Me preguntó de la tarea. Y era todo. O sea. Cosas así que no tienes que estar explicándole... A nadie. Ay muchachas. Fíjense. Si tienen hijas. Fíjense. Este... El tipo de novios. Porque... Les digo. Mi mamá. Yo le he platicado todo a mi mamá. Y... Este... Digo platicado. Yo siempre le he platicado a mi mamá. Ajá. Como novios y así. Siempre le platicaba. Este... Oh me anda hablando fulanito. Fulanita. Y su tanita me contó esto. Yo siempre le he platicado. Siempre he tenido muy buena comunicación con mi mamá. Y... Y mis hermanos también. Como les platico cosas. Y... Yo no sé. Mi mamá como no se dio cuenta. Mi papá. O sea... Como no... Nadie. Nadie. No sé si yo... Tal vez... Ya no recuerdo bien. Pero... Tal vez yo me aguantaba todo eso. Con tal de que... No... No pensaran malo de... De esta persona. Porque... Les digo. Yo en ese entonces estaba idiotizada. Y yo pensaría que estaba bien lo que... Lo que me decía. La verdad ya ni me acuerdo. Porque... Pero sí. O sea ya hasta ahora que estoy vieja. Que le... No vieja pero... Más grande. Que le platico a mi mamá. Y le cuento. Y a mis hermanas. Y me dicen... ¿Por qué no les dije antes? Y yo... No sé. Como... No sé. Está raro. Y... O sea era mensa yo. Pero no tanto. Porque esta persona... Era demasiado colmilluda. Para ser tan corta de edad. Quería que hiciera cosas que yo no quería. Quería... Les cuento. Llegó una oportunidad a mi vida. Que yo quería hacer. Y mi familia quería que hiciera. Y esta persona... No quería. Que si haces eso. Terminamos. Si haces eso. Terminamos. Y yo no sé. De dónde saqué fuerza. Yo que... Dije. Voy a hacer lo que yo quiero. Porque toda mi vida he querido eso. Así que... Si... Tú deseas. Terminar conmigo. Pues gracias. Y ahí nos vemos. Como... Lo bueno que me amarré mis... Ovarios. Y tomé mi decisión. Porque... Yo quería hacer eso. De verdad. Y lo hice. Y fue la mejor decisión de mi vida. Y estuvo... Conmigo él en ese entonces. O sea... No se fue como me dijo que se iba a ir. Y que sabe cuánto. Y que me iba a dejar. Y... ¿Saben? Y... En realidad yo sabía que no. Y así. Como... Siempre... Estuve yo primero. Que... Que esta persona como quiera. Siempre... Pero... Siento que porque era fuerte conmigo misma. Porque estoy segura que si hubiera sido otra. Más mensa. Estoy diciendo. Siento que era lista. Porque si hubiera sido más mensa. Olvídense. Hubiera arruinado mi vida yo creo. Pero... Este... Les digo. Celoso a Dios dar. Celos. Pleitos. Peleas. O sea... Éramos novios de manita sudada. Y... Y me hacía sufrir tanto, tanto, tanto. Ahora sí como la canción. Se imaginan. Les digo. Se imaginan. Si de verdad... Hubiera formado algo en serio. Uh... No. No, no. No me quiero ni imaginar. Como... Estuviera sufriendo día y noche. Yo todavía arrepentida de la... Decisión que tomé. Quiero ponerme negro. Pero... Es que... Siento que va a manchar. Les digo. Estas personas siempre tratan de... De hacerte sentir menos. Que era lo que hacía. De tapar sus... Popos. Como los gatos. Literal. Según él. Y... Porque nunca en mi vida he tenido... Otra persona que sea igual de detallista. O ocurrente. Pero... Este... ¿Cómo les digo? Prefiero que me traten... Bien toda la vida. Y que no nomás... Que cinco días me estén más así. Puchillando. Y un día sí me van a tratar bien. Me van a traer flores. Como... No. Pues eso era lo que él hacía. Y... No, muchachas. O sea, fue... Fue horrible. Como dice... Este... Eugenio Derbez. Fue horrible. Y... Muchachos. Les digo que yo luego lloraba. Y lloraba. Y lloraba todos los días. Este... Porque... Se enojaba solo. Se enojaba solo. Hasta con su sombra. Y... No, 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 no. El día que... Porque yo fui la que terminó con esta persona. Y lo terminé... Como yo nunca pensé que me fuera a sentir tan... Tan libre. Después de salir de esa relación. Como yo en cierto punto yo decía... No, sin él me muero. Y yo creo que todas hemos estado así. A cierto punto que pensamos que no. Sin fulanito me muero. Muchachos. Yo pensaba eso. Y el día que... Que decidí... Que dije... No, ya no más. Ay, se me va a cortar. Ok. Me andaba cortando la inspiración. El día que dije... Ya no más. Y... Le hablé y le dije... ¿Sabes qué? Ya no quiero que me hables. No quiero que me molestes. Ni nada. Estoy contenta. Estoy feliz. Déjame en paz. Hasta luego. Hasta nunca. Y... Uy, hubieran visto... Ay, llámeme. 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 ¿Y por qué? Y no me puedes hacer esto. Y no seas así. ¿Por qué? ¿Quién te dijo algo? Nadie me había dicho nada. Yo no sé. Diosito me abrió mis ojos. Y de un día para otro, muchachas... ¡Pum! No sentí nada. Nada de tristeza. Al contrario. Después de llorar y de... Uy, me voy a morir. ¿Saben? Estaba yo feliz. O sea, ni me van a creer yo. Pero estaba feliz. De que por fin había... Quitado este peso de encima de mí. Era una méndiga friega. Todos los méndigos días. O sea, una chiquilla de 17 años no tiene necesidad de estar sufriendo por burradas así. Por la ropa que te pones. ¿Por qué te pintaste hoy y cuando fuiste a la tienda? ¿Acaso te gusta el de la tienda? ¿Saben como cosas así? Por eso les digo que creo que esta persona sí se casó. Y pobre de su esposa. No sé cómo ha de ser. Pero... Ay, no, muchachas. ¿Cómo les digo? Dejé de verlo por un tiempo porque vinimos a Estados Unidos y todo. ¿Y saben lo que me dijo cuando me vio la primera vez? Así después de un mes, dos meses. Me dijo... Engordaste. Ya no tienes la cintura como antes. Ni mi esposo después de dos hijos me dice eso. Me da hasta coraje de cómo aguantaba todas sus estupideces. Discúlpenme, muchachas. Pero de verdad me da coraje que... Cómo permití eso a mí misma. Cómo... Cómo soporté algo que yo no merecía. Y bendito Dios que me lo quitó del camino. Y fue, les digo, en un abrir y cerrar de ojos que yo dije... No, yo no quiero estar con esta persona. Y así. Nomás le marqué y ya. No sufrí, no nada. Mis papás no me la creían. Mi mamá me decía... ¿Por qué? ¿Por qué terminaste con él? ¿Por qué lo dejaste? Fue a decirles a mis papás que lo había terminado y todo. Que yo ya no quería hablar con él. Mi mamá me habló, mi papá. Y les dije... Estoy cansada. Estoy cansada de estar batallando con alguien así. Me hace sufrir. Y ya fue cuando empecé a decirles a mis papás por qué. Y... O sea, les digo... Es tan increíble que alguien a tan corta edad hubiera sido así. Y bendito Dios, les digo que me abrió mis ojitos verdes. Aunque ustedes no me los dan verdes. Yo los tengo verdes. Y... Y este... Caí en la idea de que me merecía algo mejor. De que... ¿Saben? Pero bendito Dios. ¿Saben? Por una parte agradezco a Dios que me... Que me dejó este... Pasar por esos dos duros años de mi vida. Porque así pude ver que vale la pena y que no. Cuando conocí a mi marido, dije... Este es un príncipe. Es un galán. Es... Es un amor con patas. Es serio. Sí. Pero yo les saco plática. Le sirve a uno para apreciar. Y... Ejemplo, yo estoy agradecida con Dios. Por el nombre que tengo. Porque si hubiera estado con esa persona. ¿Ustedes creen que estuviera aquí haciéndoles este video? Grabando. O cualquier otro video. O sea, no. En cambio, mi señor esposo. Nunca en su vida me ha dicho... No subas ese video. No subas esa foto. Jamás. Él me toma fotos. Es... Súper... Me apoya en esto. Me entiende. Y... O sea... ¿Qué les digo? O sea... ¿Cómo va ese dicho? Déjenlo busco. Que dice que salí a buscar oro. Dice... Vine buscando cobre. Y encontré oro. Algo así. Como no... No veía... Les digo... Ni mi papá me hizo... No te pongas esa ropa. No... No hagas esto. No vayas a... No salgas así. ¿Saben? Ni mis papás me hicieron... Esas pantominas que... Que esta persona me hacía. ¿Saben? Quisiera darle un abrazo a mi yo... De... Este... De 15... 16... No me acuerdo ni cuántos años tenía. De ese entonces. Darme un abrazo. Un aplauso. Y decir felicidades. Por la decisión que tomaste. Porque... Abriste los ojos. Y viste lo que te convenía. Y lo que no. Porque... Viste la vida que tenía... Enfrente de ti. Porque tengo... Siete hermanos. Y... Mis hermanos no... No me dejaban comentarios así como... Te ves gorda. ¿Saben? Y... Un otro tema. He tenido amigas, muchachas... Donde los novios les dicen eso. A los 16 años... Diciéndole a una muchachita... Ay, te ves bien gorda. Te ves bien cerda. Necesitas bajar de peso. ¿Ustedes creen que... Que eso está bien? Yo tenía a mi amiga ahí llorando. Diciéndome que su novio le había dicho eso. Y yo la miraba ella. Súper bonita. Hermosa. Joven. Un cuerpazo. Y el novio diciéndole eso. Le decía yo. Te está haciendo sentir mal. Obviamente no estás así. Trataba de darle todos los consejos que podía. Pero muchachas. ¿Ustedes creen que... Esa niña... Mi amiga. Le dijo a su novio... A su novio. A su mamá. Eso que le dijo. Fíjate que... Mamá. Fíjate que... Fulanito me dice que... Que estoy gorda. Cuando las mamás lo ven a uno tan hermoso. Aunque tengamos... Este... Tres manos. En primer lugar no entiendo ni por qué existen... Gente así de... De... ¿Qué es? Es que no son ofensivos. Son manipuladores. Son... Les digo... Y salen con esos comentarios. El otro día estaba platicando con alguien. Y me estaba platicando su historia. Así. Y me decía que... Que el muchacho le decía... Cosas como... Es que mi papá es así. Y ni modo. Yo también. Y yo... No. Eso no está bien. O sea... Porque tu papá es así. ¿Ya tú también? Claro que no. Ese no es pretexto. Si quieres a la persona vas a luchar. Vas a cambiar. Le vas a echar ganas. Ese también es de Frankie Rose. Siento que en cámara... Me borra como... Como que te lava la cara. Te deslava. Me voy a poner mi fijador antes de... Ponerme las pestañas. Este es de Charlotte Tilbury. Y voy a ir calentando mi plancha. Porque me quiero... Planchar el cabello. Tenemos plática para rato. Déjenme voy a traer mi pegamento. O encuentro otro por aquí. La nueva canción de Posty. Según yo fue por mi... Pegamento. ¡Suscríbete! 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 Muchachos, ya Daniel prendió el aire. Me está haciendo ruido. No sé qué. Este... Ahorita se apaga. Espero. Me voy a planchar mi pelazo de 20 centímetros. Este... Oh, iba a decir, no tengo ni un cepillo aquí. Ay, tan a gusto que se siente cuando se quita uno a la liga. Ya tengo mi... Mi pinza caliente. Ok... Estos cepillos, muchachas, están muy grosos, pero es de los de Wet. Se los recomiendo. Me encantan. Me desenredan el pelo a mi Adeline sin lastimarnos. Son como las cerdas bien blanditas. Wet. Se llama la marca. En Ross, donde quieran, los encuentran así. Estuve... Cuando me están dejando sus... Ahorita que me están dejando sus respuestas de Instagram de las relaciones tóxicas, alcanzo a ver así como unas y... Wow, muchachas. Wow, wow. Yo nomás les estoy contando mi experiencia de cuando estaba pues noviando que tú en tu casa y yo en la mía, ¿no? Como no es nada, ningún compromiso y aún así, les digo, esta persona lo hacía ver como que ya era su esposa casi yo creo. ¿Se imaginan si así eran? Diría... Si así eran de novios ahora de esposos, de casados. Y es lo que pasa, que piensa uno que después van a cambiar o que van a ser buenas gentes y es peor. O sea, si de novios te está haciendo pasar mal rato, de esposos es mucho peor. Me dice el partido muy grueso. Muchachas, ya me está creciendo todo mi pelo que se me había reventado y ya lo tengo súper grueso. No tan grueso como Dailin. Dailin tiene muchísimo, muchísimo pelo. Me ha tocado ver otras relaciones donde, ejemplo, alguien una vez me platicó que su pareja no la dejaba cuidarse con ningún método anticonceptivo porque la regañaba y le decía que, ¿para qué andas con otro? ¿Quieres andar de loca? ¿Ustedes creen? O sea, ella ya tenía cerca de cinco bebés. O sea, ya era suficiente para ellos. Estaban pasando por una situación económica no muy buena. Que pienso que cinco hijos era suficiente si estás batallando económicamente, ¿verdad? Si él no tiene trabajo y así. Y él con esas barbaridades le salía. Y súper celoso con ella lo celaba hasta de un sobrino de él. O sea, su propia sangre. Y ella ya con varios hijos de él. Mujer cuidada, como dicen, de hogar de... ¿saben? Y él, o sea, eso es ser tóxico. Celos enfermizos. Donde yo creo ni la dejaba arreglarse, no estoy segura. Pero se imagina una persona así celosa. No te deja ni que te alistes, ni que te pongas guapa. ¿Para qué? ¿Para el otro? Cuando en realidad es para uno. Te quieres sentir bien, te quieres sentir bonita. De mi familia, mi papá. Nunca, nunca ha sido así como, ¿para qué te arreglas? Jamás. Al contrario, arréglate. Le también a mi mamá que nos arreglemos. Que si vamos a salir, que nos pongamos guapas. ¿Saben? Como... Mi esposo igual. Daniel me dice, ándale, ya empieza a alistarte. Porque ya sabe que siempre me alisto y me toma tiempo. Pienso que... Hay muchas mujeres que están en relaciones con hombres así. O a lo mejor al revés. Hombres con mujeres así. ¿Por qué te cortaste la barba? ¿Por qué te bañaste? ¿Por qué te echas perfume para ir al trabajo? O sea... Celo... Enfermo. Como... De verdad pienso que hay mujeres también que piensan que... Que hay mujeres desnudas en la calle buscando hombres. No sé si soy muy... Muy... ¿Cómo se dice? Como muy mensas de creer... Esto, pero... No todos los hombres son iguales. Hay hombres que... Tal vez sí... Sí... Te dan tu lugar. Y... Y pienso que eso se conoce. Se conoce. Tú debes de conocer tu pareja. Si es ojo alegre. Si no. Si te da tu lugar. Como... Siento que... Yo he conocido mujeres que... Pobres hombres ni les dan ningún motivo ni nada. Y ellas con... Las uñas así todo el día. De que están enojadas por todo con ellos. O sea, de... Como celosas. Igual hombres que... Piensan que se salen y que ya luego entra otro viejo por la ventana. No. No sé. Siento que eso es... Puerta para muchos problemas en las relaciones. Los celos. Falta de confianza. Y eso también puede ser tóxico. Que alguien... Te esté celando toda la vida. ¿Qué ejemplo le están dando a sus hijas? Que está bien que... Los hombres sean así. Digo. Yo no más digo. Yo esperando que se apague el aire y no se apaga. ¿Qué hacer en caso de estar en una relación así? Pues, ¿qué les digo, muchachas? Platicarle a... Alguien. A tus seres queridos. Pienso que es más... Horrible estar en una relación así. Y a veces... Decimos como... Estamos criadas... Que el matrimonio es para siempre. Y que tienes que estar con el papá de tus hijos toda la vida. No me hagan mucho caso. Pero este es mi criterio. Como no quiero que por mi culpa se dejen de sus maridos. Pero... Pues no es mi culpa. Es por culpa de ellos y se están portando mal, ¿verdad? Pero si yo estuviera en una relación donde no es seguro para mí y obviamente no es seguro para mis hijos. Yo sin pensarlo, agarro mis cositas y me voy. Este, yo sé que... No sé. Siento que nuestra cultura hispana está acostumbrada a ver con malos ojos el divorcio y... Y que les digo que tenemos que estar con nuestra pareja por el resto de nuestras vidas. Pero si no eres feliz, no te tratan bien. Te maltratan. Maltratan a tus hijos, que es lo más importante. Tú... Todo el tiempo es hostigamiento. Pienso que no tiene ningún... Ninguna razón de estar con esa persona ya. Al contrario. Es lo peor que podemos hacer. Les digo, enseñarles a nuestros hijos que... Que esas... Esos comportamientos están bien vistos. Vistos que... Es más, hasta donde las golpean y no dicen nada. Busquen ayuda, muchachas. No se queden con una persona así. Yo sé que puede ser difícil... Este... Volver a empezar y sola con hijos. Porque... Tal vez... Tienen hijos. Pero de verdad, siento que... Tu familia te va a apoyar. Tu... Alguien. Si... Porque bueno, hay gente que hasta tiene... Familia que también fue abusada y... Y siguen el mismo patrón. Como ejemplo, a tu mamá también la maltrataban. Y si le llegas a tu mamá con que... Quiero dejarlo porque me maltrata. Te va a decir... Yo estuve con tu papá toda la vida. No, yo pienso que ya eso se acabó. Yo no quisiera repetir los mismos errores. ¿Y qué quieres? Si tienes una hija que... Que le pase lo mismo que... Que su marido la maltrate o algo. Y que le digas... Yo estuve con tu papá... A pesar de los trancazos que me daba. ¿Verdad que no? Lo tiene que hacer uno por sus hijos. Igual a los hombres. Enseñarlos a tratar bien a las niñas. A las mujeres. A ser... Este... Bondadosos. A ser generosos. A ser caballerosos. Y todo lo que terminen osos. Cariñosos. Suena chistoso. Pero sí, muchachas. Porque en ocasiones... Digo... Los hijos son el espejo de lo que somos. Ellos ven cómo somos. Cómo estamos aceptando esas cosas. Y es lo que ellos van a hacer. Si ve que... Que tu esposo te maltrata. No lo dudes que más adelante... Le va a hacer lo mismo a la esposa. A las hijas. No. Pienso que... Va a ser difícil. Pero tiene que... Alguien romper esas cadenas. Y... Cambiar las cosas. No sé. Te dejen consejos abajo en la descripción. En la descripción. En los comentarios, muchachas. Para personas que están... Este... Batallando y no saben qué hacer. La verdad... O... O alguien que... Que esté en una... Situación así. Y que... Saliste adelante. Cuéntanos cómo le hiciste o algo. A lo mejor a alguien le sirve... Eh... Tu comentario. Tu historia. A quién le pediste ayuda. Les digo... Yo no tengo experiencia de eso. Pero... Pero lo que quiero es de que... Hablemos de estos temas que son... Tan delicados para muchas personas. Y... Yo sé que no es la mejor forma... Haciéndome mis pelos y platicando de esto. ¿Verdad? Pero de alguna forma... Si están aquí... A lo mejor y les sirve... Las anima esta plática a... Hablar con la persona. Que... No... Toda la vida nos van a tener ahí... Te van a tener ahí... Para maltratarte. Va a llegar un punto donde... Se van a quedar solos. O solas. A lo mejor y eres hombre... Y una mujer te maltrata. Abusado. Ahorita que acabe... Les voy a compartir... Las... Historias. A ver si no me tardo mucho. De lo que me dejaron ustedes aquí. Qué rapidísimo me aliste. Como una hora de plática, ¿no? Este... Ya... Me cambié. Me puse aretes. Mis aretes son de Shein. Son los últimos que he traído. Como en los últimos videos. Me han gustado bastante. Y mis collares... Probablemente también son de Shein. Y estas pulseras... No... No, estas son de Nordstrom. Eh... Dejen... Empiezo a leer unas de sus historias. Muchachas, la verdad... Me impresionó ahorita... Que... Estaba viendo que son un montón. ¿Saben lo triste que es eso? Dice... Alguien no me dejaba vestir como quería. No me dejaba cortarme el fleco. O pintarme el pelo. Eso es cierto. Muchas no les dejan... Les digo, ni maquillarse... Ni hacerse nada como ellos... Ni hacerse nada como ellos... Tal vez porque tienen celos... Que te veas bien... Y quieren controlar como te ves... Y si por ellos fuera que anduvieras... Mechuda y... Con la lagaña y toda fea todos los días. ¿Verdad? Entonces eso es una... Una bandera roja. Alguien dice... Me maltrataba psicológicamente... Y no hay día que no me maldiga. Estoy esperando un bebé... Y es difícil... Ahorita llevar las cosas en mi estado. Estoy deprimida y me siento muy mal... Por no darle algo mejor a mi bebé. Me duele muchísimo... Pero también amo muchísimo al papá de mi bebé. O sea... Es lo que les digo que... Están... Está uno ciego... De cómo lo tratan... Y... Comienzas a aceptar todo lo que te hace. Alguien dice... Más... No me dejaba usar ropa corta o apretada... Para que no llamara la atención con mis pompas. Muchachas... Es lo que les digo... Te... Te dicen cómo vestirte... Y aunque... Ni tenga uno ni chichis ni pompas... De todos modos ellos piensan que sí. Dice... Pues muy triste mi situación... Cuatro años de noviazgo... Dos en depresión... Porque ya no quería verme... Me... ¿Dónde? El papá de mis dos hijos no me dejaba ni salir... Ni alzar la mirada... Porque empezaba con que... Andas con él... Eso... Eso también... Como no le puedes hablar a absolutamente nadie... Porque ya... Según ellos... Andas con esa persona... Porque le saludas... Porque le contestas... Dice alguien... Mi historia es muy larga... Y muy difícil de contar... Dice... Dice alguien... Que ella gastaba todo el dinero con él... Siempre él buscaba la manera de quitárselo... Y que ella andaba de cornuda... O sea... Él andaba poniéndole los cuernos con otra... Mi expareja se molestaba tanto... Porque yo sacaba mi celular... Y una vez casi me lo quebró en las manos... Alguien más dice... Dejaba de maquillarme... Me hacía enviarles fotos... Antes de salir de la casa... Lo manda... Me pidió quitar mi Instagram... Y aquí estoy escondidas de él... O sea... No las están dejando vivir... Qué pena muchachas... Y alguien dice que es su actual pareja... Me casé a los 19... Por enamorada... Seguí estudiando en la universidad... Pero mi ex esposo... No me... Es que no llega completa... Escuchen esta... Dice que... Contarle el dinero... Y que... Mirar los kilómetros de la camioneta... Para ver hasta dónde salía ella... Pueden creerlo... Hasta ese nivel de desconfianza... Ven... Ven que les decía hace rato... De la que se cuidaba... Y dice... Tuve que llegar al punto de tener... Relaciones... Sin protección... Porque era obligación... Saben... Como... Como... Dice... Ay... ¿Para qué te cuidas? ¿Por qué andas con otro? Y a ella... No la dejaban trabajar... Dice otra muchacha... Dice alguien... No sé si es tóxico... Pero yo y mi pareja... Nos compartimos el password del celular... Ah... No creo que sea tóxico... Es confianza... El que nada debe... Nada teme... Otra cosa es de que... Siempre te lo esté esculcando... Y... Y que siempre te esté sacando problemas... De lo que ves... O de lo que haces... O porque... Saben... Como Daniel y yo... Nos... Tenemos... Esa confianza... Él se puede meter a mi teléfono... Y ver... Todo lo que él quiera... Y yo igual... Pero lo hago... Claro que no... Y él tampoco lo hace... Pero si ocupo... Por ejemplo... A veces tomo fotos o grabo con su teléfono... Y con toda la confianza lo agarro... Y las busco... Y me las mando... Y él en ningún momento me dice... Deja mi teléfono... ¿Qué estás viendo ahí? Nada... Y él igual... Si él quiere ver algo... Una aplicación... O no sé... Algo en mi teléfono... Lo puede agarrar... Y con toda la confianza lo ve... Y ya... Como no estamos ahí discutiendo... ¿Por qué ves mi teléfono? Ni nada... Pero les digo que... Esa es otra cosa... Que te estén reclamando... De lo que ves... O que tú te sientas... Cohibida... De... No puedo hacer esto... Porque lo va a ver... Y me va a regañar... O... Saben como cosas así... Yo en lo personal... No creo que eso sea tóxico... Es... Es tener... Confianza... Y... Como yo pienso que está bien... Porque he visto otras parejas... Donde ellos con el celular todo bloqueado... Y ellas también... Y en cuanto hay una oportunidad... Se meten a ver... Y luego luego te encuentran el chaguisla ahí... Entonces no... Obviamente les tenemos que tener un respeto a nuestras parejas... No estarles buscando... Dicen no buscarle tres patas al gato... Pero no creo que eso sea tóxico... O díganme ustedes... O sea... Igual es tu teléfono es privado... Les digo... Como yo... No le ando esculcando el teléfono ahí... A él... En lo absoluto... Ni quiero llegar a ese punto... Y él igual... Como hay la confianza... De los teléfonos están para el que lo necesite... Pero... No lo hacemos... Mi ex me puso el cuerno con dos tías... ¡Wow! O sea... Es... De los dos es ¡Wow! ¡Wow! Porque él... A la que le debía respeto era a ti... Y las tías... ¿Cómo pudieron... Hacerte eso? Alguien dice... Y este sí se me hace bien feo... Dice... Mi ex me dejó... Y me corrió de la casa... Al siguiente día que perdí nuestro bebé... Nunca se lo he perdonado... Ni se lo perdonarás... Claro que no... O sea... Tampoco es como que vas a estar con él... O con una persona nomás... Porque le puedes dar hijos... O... Ejemplo... No puedes tener hijos... Y te... Y te dejan... Como... Pienso que eso también... Deja mucho que desear de esa persona... No sé... A lo mejor sí... No sé... Es que... Ese sí es un tema delicado... Como... Como si solo te están utilizando... Para que les des hijos... Pero... Y si esa persona quiere tener hijos... Creo que hay formas... Como pueden adoptar o... No sé qué haría yo en esa situación... Díganme ustedes... Qué haría... Alguien dice que un ex novio... La quería controlar... Que siempre hiciera lo que él quería hacer... ¿Qué les digo? Solo vino a casarse con su novia... Que yo no sabía que tenía... No entendí... O... Él trabajaba en Estados Unidos... Y venía a verme cada semana... Llegó el día de verano... Y se desapareció... Sorpresa... Solo... Vino a casarse con su novia... Que ya tenía... Que yo no sabía... ¡Eh! Dice una muchacha que era tóxico... Que todo el día la llamaba del trabajo... Y saliendo tenía que ir a verlo... Alguien más dice que le decía que estaba gorda... Todo eso muchachas... Todo eso... Por favor... Hagan caso... No sé... No sé por qué están aguantando... Muchas dicen que aún no están con esas parejas... Alguien más dice... Mi esposo siempre me hace sentir mal... Diciéndome que estoy fea, vieja... Y que no me quiere... ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué siguen con esas personas? Les digo... Independientemente de los hijos... Yo si fuera tu hija... Híjole... Yo creo que le tuviera hasta rencor a mi padre... De que te tratara así... De que... De que... Alguien dice que le pasa con su esposo... Que tienen cuatro años... Y... Que está harto de los celos de ella... Que lo ocasiona... Porque él tiene amigas... Y las trata mejor que a ella... Creo que en ese punto... Las amigas se deberían de cortar y... Y no... Mandó que me vigilaran... Y si algo le molestaba... Me hablaba para regañarme... Y muchas cosas más... Eso me hacían a mí también... Les digo... Cualquier cosa... Salía yo de mi casa un ratito... Y luego... Los chismosos acá... Hasta yo ya sé quiénes eran esos... Amigos... Y yo les... Les tenía tanto coraje... Muchachos como no tienen ni idea... No... No coraje malo... Pero me caían gordos... Y hasta la fecha... Me dio una cachetada... Porque no le dije con quién hablaba por teléfono... Así que agarré mis cosas y me fui... Me pegó estando embarazada... Porque dijo que lo engañé... Yo ni salía si no era con él... Y pues adiós popó... Muy bien... Adiós popó... Alguien... Alguien... O esta historia está... Está larga... Que no podía hablar con nadie... Ni usar cosas escotadas... Y tampoco trabajar... Saben... Yo... En un punto... Este... Sutanito que estamos hablando... Me empezó... Se empezó a celar de mis hermanos... Como si estaba yo platicando con mis hermanos... Que estaba yo jugando con mis hermanos... Que estábamos comiendo... Y estaban ellos ahí... Y ya me... Hacían burla de algo... Y me daba risa... Y luego... No... Pues ya te dejo... Para que hables con tus hermanos... Y me colgaba... Como... O... O me hablaba... ¿Y qué estabas haciendo? Aquí sentada con mi hermano... Viendo la tele... No... Pues te dejo... Para que estés con tu hermano... Y me colgaba... Es más... Yo creo que ni un niño chiquito... De tres años... De cuatro años... Hace eso... Mi hijo tiene cuatro años... Y nunca me hace esas pantominas... Eso es duro... Que te empiezan a celar... De la familia... O sea... De los hermanos... ¿Qué... Méndigo nivel de enfermedad... Tienen estas personas... Que... Celan a su pareja... Con sus hermanas... Con sus hermanos... Lupita... Mi ex... A mí me golpeaba... Porque yo lo descubría... Engañándome... Y... Esa era su razón... De agredirme... Y me echaba la culpa a mí... Porque no me dejaban salir mis papás... A ninguna parte... Así que pasó... Y yo de mensa... Seguía con él... Porque juraba que iba a cambiar... Y yo hasta la última vez... Que yo casi me miraba muerta... Decidí acabar todo... Y eso... Y eso llegó a golpes... Porque ya tenía alguien viviendo con él... Y le pregunté... Que por qué seguía... Conmigo... Y me dijo que... Porque yo no podía salir... Y porque... Tenía 17 años... Y no... Eres mayor de edad... Eres ilegal... Pues... Y todavía... Dos años... Que estuvo en la cárcel... Por... Por maltrato a mí... O después de dos años... Que estuvo en la cárcel... Porque la maltrataba... La buscó... Gracias a Dios... Tengo mi bebé... Y un gran esposo... Que me apoya... Y ama tal y como soy... Y vivo feliz... Pero sí es difícil... Sanar ese trauma... Felicidades... Porque dejaste a ese... Viejo feo... Y... Y sí... Eso también... Esa razón de que... Oh... Es que a ti no te dejan... Yo voy a salir con mis amigas... Y así... Como... Eso también no es tan... Como... Comprensivo... Mi ex me puso los cuernos... Con tres mujeres diferentes... Y todavía le lloré como un año... Estamos bien mensos... Me hackeó mis redes sociales... Esto solo para ver... Si hablaba con alguien más... No quería que me abrazara... Mi único hermano... ¿De qué estamos hablando? No le gustaba que saliera al patio... Y me cerraba la puerta con llave... Para que no pudiera entrar... Dice... Anduve con este muchacho... Por un año... Él me puso los cuernos... Por seis meses... Me dolió... Pero... Ella siguió adelante... Ahora ellos se casaron... Y... Y... A ella le pone el cuerno... Todo el tiempo... Y yo felizmente... Casada seis años... Con alguien que me quiere... Y me respeta... Que... Bueno... Felicidades... Es lo que les digo... Como uno ve... Cómo son esas personas... Lo mejor es patitas... ¿Para qué las quiero? Correr... Porque... No nos espera nada bueno... Con esas personas... ¿Se imaginan? Si son así de novios... ¿Cómo? Por eso les digo... Que pobres de las esposas... Que les han tocado a estos... Canallas... Alguien dice... Empecemos contigo... Sí... Ya sé que son así... Quieren saber primero lo mío... Pues... Igual ya les conté... Mi novio me decía... Que... Yo no podía ir a ninguna fiesta... O terminaríamos... Y yo la hacía caso... Es lo que les digo... Ah... Te van cambiando de poco a poco... Que sí es mejor que te vistes así... Y... Es lo que les digo... Lo van cambiando a uno... Y uno... Se lo va creyendo... Que lo que le dicen... Está bien... Alguien dice que la golpeó... Enfrente de sus abuelos... Y... Fue cuando... Fue como el momento... Donde ella despertó y lo dejó... Dice... Mi ex no me dejaba hablar con nadie... Y resultó que él era el que me engañaba con su amiga... Una parte que me faltó muchachas... Es de que... De que este sutanito... Ah... Luego... Ja, ja, ja... A lo mejor... Quién sabe... A lo mejor ni... Ni él supo esta parte de la historia... Pero alguien con él... Con la persona que él me celaba más... Ah... Me contó... Que él andaba con otra muchacha... Siendo mi novio... Y... Este... Se iba mucho a... A ese lugar con esa otra muchacha... Y era como otro pueblo... Entonces pues no sabíamos... No... No... Que me estaba enseñando fotos... Que porque... Se había ido en... Yo no sé dónde... Al... A... Comer con el chamuco yo creo... Se había ido... Y me estaba enseñando las fotos... Ok... Y yo estaba... Tenía la cámara... Y le estaba dando así... Por un lado... Y andenles... Que le encuentro una foto... Con otra persona... Una muchacha... Abrazados... Y... Eh... Y hagan de cuenta que... Días antes... Como... Como nos peleamos... Y luego para reconciliarnos... Él me llevó un mendigo mono... Ya ni me acuerdo que me regaló... Ah... Era un... Un regalo como monito con corazones... Pero grande... O sea... Les digo... Era detallista... Demasiado... Y... Entonces... Era como... A cada rato me traía cosas de esa tienda... Que era una tienda de regalos... Y a cada rato llegaba con... Con cosas así... Y... Este... Resulta que... Él... No sé si andaba... O... O qué... Con la muchacha de la tienda... O sea... Iba... Y por mi culpa casi... Fue como la conoció... Yo creo... Este... Porque ella trabajaba ahí... Y él iba... Y le compraba cosas... Y... Me las llevaba a mí... Y... Seguramente también le regalaría a ella... El chiste es que... Tenía una foto... Y era como un mono con corazones... Y estaban los dos abrazados... Y ya... Pero a mí ya me habían dicho... Que andaba con alguien... Y yo mensa... Le pregunté... Y le dije... No... ¿Cómo crees? Si no es cierto... Y resulta que sí era cierto... Y ya pues la foto me lo comprobó... Y que creen que hizo la... Tarada... Idiota... Estupida... De mí... Eh... Me dijo que... Era puro coraje... Que cuando nos peleamos... Y que... Este... Nomás hablo con ella unas veces... Pero que... No... Que la que quería era a mí... Y yo... Ok... Enojada y todo... Pero se lo creí... Lo que les digo... Tan... Tan... Menso... Bendito Dios... Me abrió mis ojos azules... Digo verdes... Y pude ver la realidad... Ahora... Este... Lo veo eso y hasta... Me da risa conmigo... Como... ¿Cómo puede ser tan mensa? Y... Pero en ese entonces... Muchachas... Uy... Yo era María Magdalena... Y sufría tanto... Dios mío... Que... Como... Le estaba platicando eso a mi hermana... La otra idea... Que... Siento como que... Nomás apagaron y prendieron un switch así... Como... Pum... Así... Rápidamente fue cuando dije... Ya no quiero estar con esa persona... No siento nada... Y así... O sea... No sufrí absolutamente nada... Al contrario... Agradecida... Siento que... Me quitaron un... Un montón de... No sé... Me sentí tan bien... Después de... De... Terminar la relación así... Alguien dice... No podía ni abrir... Las cortinas del departamento... Ay... Muchachas... Hasta me... Estoy mareando de... Tanta burrada... Que estoy leyendo... Que les hacían... Me hizo la vida imposible... Subió fotos íntimas a Instagram... Sin mi consentimiento... Que la amenazaba con hacerle algo... Si la dejaba... Tengo un amigo... Que su esposa le revisaba el cel... Y tiene ligado Whats y Messenger en su cel... Para saber con quien se mensajeaba... Y pues... Me odia... Y no deja a su marido... No entendí... Andenles... Alguien dice... Tengo una amiga... Que su novio no la deja ni maquillarse... Y la golpea... Y no sé cómo ayudarla... ¿Cómo muchachas? ¿Cómo la ayuda a uno? ¿Cómo? ¿Cómo? Muchachas... Es... Tan largo este tema... Tan largo y extenso... Volteaba a ver otras mujeres en mi cara... Y no solo eso... Le sonreía coqueteando... Cuando salimos... A ver... Déjenme ver si es la misma... Se enojaba porque salía sola... Pero... Él sí podía salir... Y al final me puso el cuerno... Es lo que les digo... Cuando salíamos... No me podía despegar del ni un segundo... Porque ya me marcaba... ¿Dónde estás? A mí me comparaba con muchas mujeres... Ajá... Eso también se me olvidó decirles... Que a mí también me comparaba con... Muchas personas... Y eso no... Eso no good... No good... Miren... Alguien dice... Infinidad de cosas... Como si yo fuera una mis universo... Me engañaba siempre... Y se justificaba diciendo... Que me amaba... Que yo era el amor de su vida... No sé cómo... Dio en donde estaba... Y me mandó un mensaje diciendo... Sal... O voy por ti... A ver... Dice... Me hacía darme la vuelta... Por la cuadra... Para que no me viera un tipo... O que me pusiera... La sudadera en la cintura... Para que me tapara mis pompis... No... Lo que no vayas a comprar en esa tienda... Porque le gusta es el de la tienda... ¿Y eso qué? Como si... Es lo que yo digo... Si... Si... Al contrario que luzcan... Lo hermosa que están sus esposas... Su ex era... Súper controlador... Dice otra... Mi ex no quería... Que yo trabajaba... Porque dice que yo cambiaría... Y cuando decidí trabajar... Terminamos... Él me engañó... Muchachas son tantísimas... Mi expareja me quitaba mi dinero... Para irse con sus amigos... Me decía que nadie... Nadie me quedaría... Con una hija y gorda... Que él merecía una Barbie... No alguien como yo... Saben... Saben... Estaba viendo una foto... Que hasta se me hizo chistosa... Que decía... Que nunca le digas a una mujer... Que no la van a querer con hijos... Muchos hasta con marido... Las quieren... No digan que yo lo dije... Yo lo vi... Este... Dice... Dice una muchacha... Me dio risa... Y muchas dicen que es que no puedo opinar... ¿Por qué? ¿Por qué no pueden opinar? Pues bueno muchachas... Esas fueron algunas de sus malas experiencias... De verdad me gustaría que... Les digo que... Las que han pasado por eso... Dejen abajo su comentario... Y... No sé... Como... Alguna... Ayuda que podamos darle nosotros... Aparte de un consejo... ¿Verdad? A las personas que... Que tenemos cercanas... Y que están pasando por una relación así... Ejemplo... Si... Una amiga... Y no sabes cómo ayudarla... A... Alguien que esté pasando por esa situación... Deje su comentario... O... O... Si... Tú estás pasando en esa situación... ¿Cómo te gustaría que te ayudaran? O... ¿Cómo te ayudaron y pudiste salir de eso? Si a tu hija le sucedió... A tu hermana... A tu mamá... Déjenos saber muchachas... Esto es para ayudarnos... Y... Claro que me gustaría leer... Muy buenos consejos abajo... Les digo... No sé cómo... Pero... Por favor... Abran los ojos... No merecen... Maltratos de absolutamente nadie... Les digo... A veces... Ni sus padres de uno... Lo tratan así... Porque otro chango va a venir a tratarte como... Una... Méndiga... Basura... No... Nadie... Creo que nadie se merece un trato así... Y menos ustedes... Así que... Dejen esos changos... Dejen esos changos peludos... No les digan que yo les dije... No sé... No, de verdad muchachas... Trato de hacerlo... Este... Más ameno... Pero es un... Es un tema demasiado duro y doloroso para muchas mujeres... Y les digo... Hasta hombres también... Y... Pues sí... Dios las bendiga... Las quiero mucho... Y espero que... Que este video... Las distraiga un ratito y... Y... No sé... Reciben un fuerte abrazo... Y nos vemos en el próximo video... Con un tema... Diferente... Pero... Muy entretenido... Ya saben que aquí... No nos encanta el chisme... Claro que no... En lo absoluto... Dios nos... Dios nos proteja... Claro que no... No nos gusta el chisme... Ni somos chismosas... Ah... Pues las veo en el próximo video... Muchísimas gracias... Y nos vemos... ¡Gracias!